Hoy quiero mostrarles esta finca que está disponible para venta, es una finca de 4 hectáreas y media. Es una finca que es muy ideal para aquella persona que le gusta las fincas que tenga abundancia de agua veranera. Esta es la finca ideal porque tiene dos caños y una quebrada grande. Ahora, es la finca ideal para aquella persona que le gusta vivir rodeada de naturaleza. Excelente por ese tema del paisajismo, la naturaleza y demás. Ahora, la ubicación. Señores, es la finca ideal para aquella persona que le gusta vivir. Cerca a una ciudad, no a un pueblo, a una ciudad, señores. Les estoy hablando que la finca está ubicada a 3 kilómetros, a tan solo 3 kilómetros y medio de Yopal, Casanare. Para la persona extranjera, para la persona que está en otra parte del país de Colombia, quiero contarles que está ubicada la finca en el departamento de Casanare. Casanare está al oriente de Colombia y a 3 kilómetros y medio, como ya lo dije, de Yopal. Para que lo tengan en cuenta, señores. ¿Qué les ofrece esta finca? Esta finca tiene una topografía ondulada, quebrada. El clima de aquí de la región es un clima cálido. Es la finca ideal para las personas que andan buscando finca en clima caliente. Ahí está a su disposición. ¿Qué quiero contarles también? Que la finca en este momento les brinda un espacio para que ustedes puedan tener su ganado. Todo está organizado en pasto, realizado en pasto. Tiene unas instalaciones de casa, pero esa casa hace tiempo no se habita. Es una casa que está para restaurar. Ahí junto a la casa ustedes ya tienen el posta con la energía eléctrica, tienen el punto del gas. El agua se traía de la cañada por gravedad. Esa tubería, esa red de agua tienen que restaurarla, porque hace tiempo se dejó utilizar. Para que tengan en cuenta esa parte. ¿Qué quiero dejarles muy claro hoy, señores? Que les estoy ofreciendo una finca muy cerca, a 3 kilómetros y medio de una ciudad capital, señores. Excelente. La pregunta que todos se hacen por estos días. Que si es un lugar seguro y tranquilo para vivir. Que si me cobran vacuna, que si me estorbuye. Es que hay mucha gente que está comentando un poco de cosas, pero que no tiene ningún sentido, señores. Esta finca les garantiza acá. El sector les garantiza que ustedes van a poder vivir y trabajar sin ningún problema. Nadie nos va a venir a molestar por acá. Ahora, que también quiero dejarles muy claro. Que esta finca tiene escritura, que son 4 hectáreas y media, que tiene muy buenas aguas, señores. Inclusive esta finca es ideal para aquella persona que le gusta el tema del turismo. Hágase unas cabañas ahí. Tiene muy buen paisajismo y sobre todo las aguas muy buenas para que usted pueda montar algo turístico acá. ¿Cuánto vale esta finca? Vale 220 millones de pesos, señores. Solo se recibe efectivo. No se vaya de este video sin usted dejar su buen me gusta. No se vaya del video sin compartirlo. Si usted quiere seguir viendo fincas como esta, ahí en la parte de abajo a la derecha de este video le aparece donde usted se puede suscribir. Seguirme para que siga viendo más fincas. Y sobre todo, no olviden como les dije, compartir este video.